Bien, Dani, bueno, acaba de pasar un hecho, te diría que casi inusual, que nunca antes había ocurrido en el Palacio de Tribunales. En este momento se está llevando adelante una audiencia contra Matías Cáceres. Él está acusado por tentativa de femicidio. El 23 de marzo de este año, Cáceres llegó con su pareja en ese momento, después de cenar, discutieron durante la cena en el restaurante donde habían estado, llegan al departamento donde vivían juntos en Trinidad, discuten, discuten, ella echa a Cáceres del departamento, departamento donde también estaba un hijo de la víctima, departamento donde pertenecía adentro de una vivienda, o sea, de dentro de un terreno donde había una vivienda donde estaba la abuela de esta chica. Cuando se está por ir Cáceres, la amenaza, le dice, yo te voy a prender fuego. Una vez que lo echa, Cáceres empieza a irse, ella se arrepiente y le dice, no, quedate. Pero ya envuelto en ira, Cáceres se devuelve, no para quedarse, sino para tirarla sobre el colchón de la cama, agarrar una botella de alcohol y prenderla a fuego. Esta chica tuvo quemaduras del 20% de su cuerpo, ya está justamente recuperada y devuelta en su vivienda, y hoy no solamente se iba a renovar la cautelar de la prisión preventiva, sino que el abogado defensor de Cáceres había acercado la posibilidad de un juicio abreviado, el cual aceptó el Ministerio Público Fiscal. En esta audiencia le dicen al juez Matías Parrón que habían llegado a un acuerdo, ese acuerdo era para que Cáceres pasara los próximos 10 años privado de su libertad, y cuando Parrón le preguntó a Cáceres, ¿Usted está de acuerdo con esta pena? Sí. ¿Usted está de acuerdo con, justamente valga la redundancia, el acuerdo que han llegado el Ministerio Público Fiscal y su abogado? Sí, contestó Cáceres. Le dice el juez Matías Parrón, ¿Entonces usted acepta que quiso matar a su pareja prendiéndola a fuego? No, dijo Cáceres. Yo la prendí fuego, pero no con la intención de matarla. Inmediatamente el juez Parrón dijo a cuarto intermedio, porque si él no acepta que la prendió fuego para matarla, no se puede firmar un acuerdo, no se puede hacer juicio abreviado, porque la calificación es tentativa de femicidio. Claro. Entonces, entonces, si él no acepta la culpabilidad y queda expreso a viva voz que él intentó matarla, bueno, se cae el acuerdo, habrá que ir a juicio común, digamos, al juicio oral y público, y de ahí, respecto de las pruebas, determinar la pena. Pero, insistimos, cuarto intermedio de 10 minutos, el abogado defensor, si quiere que vaya 10 años presos, está en este momento reunido con Cáceres, y, bueno, Parrón está analizando qué va a pasar, pero, insistimos, algo que no suele suceder casi nunca, el casi es lo que pasó hoy, Dani. Claro, a ver, esto es, el fiscal y la defensa estaban de acuerdo en algo que el acusado no, y que si el juez de garantías no hubiera sido exhaustivo en su tarea, hubiera ocurrido sin el consentimiento del imputado. Es así, Dani, así de claro como lo has dicho. Si el juez no le pregunta estrictamente, usted reconoce que quiso, que prendió fuego, porque en realidad eso está comprobado, que prendió fuego con la intención de matar a su pareja, y él, al decir no, listo, ahí el juez dijo, entonces yo no puedo decir que esto está, esto es un acuerdo cerrado, homologarlo, como se dice. Nosotros, en instantes, ustedes van a tener la posibilidad de ver ese momento, Dani, de ver ese momento, porque lo tenemos, ¿eh? Cámara exclusiva de Canal 13, con ese momento en particular, cuando se frena la causa en seco, el juez Matías Parrón dice, yo no puedo continuar si justamente el imputado no está de acuerdo. Claro, claro. Digo, no necesariamente el imputado no tiene que decir no estoy de acuerdo, sino con no reconocerlo, porque la clave de un juicio abreviado es que la persona imputada reconozca la culpabilidad. Claro. Pero en este caso, Cáceres dijo, sí, yo le aprendí fuego, pero no fue con la intención de matar. Entonces, no se está cumpliendo con reconocer esa culpabilidad en torno a la calificación que se le ha ubicado, que es la tentativa, en realidad, es tentativa de homicidio bajo la figura de violencia de género, por eso se reduce en la jerga a tentativa de femicidio. Ahora, acá, perdón, acá hay otra... Bueno, sí, Dani. Hay un error procesal complicado por el que van a tener que responder tanto el fiscal como el abogado defensor si habían llegado a un acuerdo a espaldas del imputado. O bien, el imputado no entendió porque no se lo explicaron bien, o el imputado se dio vuelta en el aire hoy y sí entendía perfectamente los términos del acuerdo, y hoy cambió de parecer. Todo eso puede haber sucedido, ¿no? Exacto. En diez minutos se va a saber. Digo, porque inmediatamente el abogado dijo, quiero hablar con mi defendido. Abogado que, insistimos, llega al lugar con el acuerdo que le debería haber dicho a Cáceres, mirá, hoy en la audiencia vas a recibir la condena, pero vos tenés que aceptar que la prendiste fuego para matar. Digo, insisto, son las tres hipótesis que vos manejás. O no se lo explicó, o no lo entendió Cáceres, o bueno, cuando dijo diez años, no sé, se asustó y dijo, no, no, diez años preso, yo no quiero estar. Claro, lo cual, insistimos, diez años es un número por debajo de lo que se puede llegar a pedir en un juicio oral y público, porque hay un beneficio, al vos aceptar la culpabilidad, te bajan el número de años de condena, o sea, nunca por debajo del mínimo establecido, pero, bueno, dicen, bueno, si lo reconociste, la, digamos, el beneficio es darte menos pena de la que se pediría en un juicio, pero así todo, bueno, veremos, veremos qué pasa en instantes nomás acá en el Palacio de Tribunales, insistimos, en un juicio abreviado que, como todo juicio abreviado, ya está todo hablado de palabras, parece un trámite, pero, bueno, en esta oportunidad no lo terminó siendo y hay final abierto, Dani. Bueno, Ale, estaremos muy atentos realmente.